Cuando digas, Víctor, eh. Cuando digas. Un, dos, tres, cuatro. Lola, lola, lola... Si, Susana va a saber, Susana va a saber de qué se trata. Se trata, se trata de voltear la red de trata. Se trata, señor juez, se trata de aplicar la ley de trata ¿Qué trata? Se trata que el campeón lo vaya en cana Se trata, y sí Susana en Tucumán Lo mismo que Mendoza con Joana Joana, Joana no aparece por su casa Reclama, y sí Las chicas del burdel declaran el que ver cómo las tratan Las tratan, las tratan como putas en la cámara Laray, laray, era así Mauricio es un campeón, financia la campaña con la trata La trata, la trata y el botón te la remata Si se hallan el cabaret y no se encuentra nada con la cana La cana le avisó a la red de trata De trata, y sí Se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata Se trata, se trata de vender el sexo en lata Laray, laray, era así Susana vas a ver La gente va a entender La gente va a entender De qué se trata Que no hay mercadería que se descarta Si nadie va al burdel ya no hay más trata Ni arreglo con los jueces ni con la cana Ni el burdo proxeneta que te la mata Las drogas de garrón te las embarazan Y no hay un protocolo que te la salva Y no hay perdón de Dios Para las que caigan La ira La ira La ira La ira La ira La ira Un cuerpo de mujer Es un jardín de dignidad Que empieza a florecer Con la mirada Un cuerpo de mujer Es un jardín de dignidad Que empieza a florecer Que empieza a florecer Con la mirada Un cuerpo de mujer Es un jardín de dignidad Que empieza a florecer Con la mirada Con la mirada La ira 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!